a ver si tengo suerte y me puedo luchar puesto minero hay cositas debería tiene que estar popeando rápido lo que pasa es que no me voy de aquí loco hay fantasmas en el puesto minero trini una lona me vendría muy bien y después de una lona una cuerdecilla mira la cuerda ya la tengo que ha picado un árbol que si entré dentro creo que me voy bien de scrap un tocón yo voy para ti ya compañero y se ejecuta todo qué rico dónde está llegando para ti su amigo va a morir boa hay cajas y todo tío y me persigue un piojoso con arco a que le pico la cabeza estoy malísima con un arco que es increíble como este que me sigue por dónde está el que te sigue de atrás mía que me tiene harto ahora que te pico no me tu padre me ha matado vamos a chillar tío pero ni tú estás ahí no si llego otra vez llego otra vez va para ti uno va para ti uno me ha matado el mismo el mismo que pisa mi padre se va y wonder se lo como un oso no llega a levantarme no se muere la mata la mata al oso no está metrini 10 segundos por metrini 10 segundos 7 6 5 4 3 a los vio trini vamos el karma el karma la trini tirando el carro corre está donde está el campullo este ahí aquí aquí él lo tiene esto ala tonto para tu casa ala hostias el karma como ha actuado eh oh la chuclo vale caja eso y botiquín yo alguien al bot no nos vamos a matar los vamos dicho sí 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 el pito por creo que me hay una flecha eh a mí también tío aquí 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 vale vale este va atrás si te da eh me has matado se ha caído todo el me sacan las flechas muchas ahí tienes comida detrás no le doy muerto hay que reciclar y curarnos eh sí viene uno por atrás oh torio lo que me ha tocado ¿Qué te ha tocado a ti? ¡Ira, ira, ira, ira! Un flametón, güey Un flametón, güey Dios, y está nuevo, ¿no? What the fuck Cajas verdes en las torres, ¿eh? Nos podemos aquí hacer fuerte Trini, querrito Hostia, dos verdes aquí a juntitas Madre mía Dame un arma ¡Uh! Tengo moto, Trini Nos vamos en moto, ¿eh? Sí, sí, sí Hay cajas Hay cajas, voy ¿Tú tienes algo de luz? Cinco Rupa, rupa Entonces Nos vamos Ah, pero es de una plaza la mochillo Un globo ¿Vamos en globo? ¿Dónde? Lo que quieras ponemos Sí, sí Es mejor, ¿no? Venga, vámonos en el globo No sé de qué estás hablando ¡Qué de mena, eh, tío! ¡Qué de mena! Y parece otro juego, ¿eh? Sí, sí, sí A mí me gusta, tío Veo fuego ahí en la montaña Uno Hay gente, ¿eh? Acá Dos ¿Y la casa no podemos entrar? No, no, hay gente Sí, caemos del tirón Y en el agua Y si no Al agua, al agua Tírate y ya está Que te ahoga Te has matado No Ah, digo Yo le he caído lo harto Mira, está aquí pescando Thank you Thank you, thank you Mira, por la orilla me viene siguiendo uno Pero no tiene arco Viene con un pico bueno Vale Vamos, lo veo Vente para acá Vente para... A tu derecha El blanquito ese es, ¿no? Sí, sí, sí Muerto Dile cosa Dile cosa ¡Toxiqueale cama! Vamos a guardar a Trini Que llevamos mucho ¡Uh! Madre mía, cama A ver si esto es un chalé Toma Toma Anda Ala, ala Mira, 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 Trini Anda, anda A ver si aprendes, Trini ¡Hostias! ¡Hala! Pero, bro Estamos entre dos clanes, ¿eh? Que lo sepa Tengo encima de casa tres Sí, sí, no Y encima nos hemos puesto ahí Nos tienen... Somos... Somos suyos, ¿sabes? Somos suyos Vale, yo estoy muerto Toma, se matan ¡Opa! ¡Opa! Toma Dios, madre mía Hay que moverse ya de ahí, ¿eh? ¿Qué preferís, gente? Petro, chica Excavadora gigante O... Lanzadera Donde me acabo de pegar ahora mismo ¿Qué os molaría más? Yo tengo revolver, Trini Allí Ok Pap, 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 pap Pap, pap, pap Ah, no, papi, no Papi, look at me Papi, please Tío, qué máquina Qué máquina Buah, mirad, tío Qué guapa Qué guapa Qué guapa, tío La casagüeva Esa es la buena, buena gente Esa cueva Buah, chaval Lini, que acabo de matar un tío topetado Vale, con P2 Vete, vete Da igual lo que haya Ah, me mata, me mata Me mata Y me da mocha ahí a través del coche Eso te iba a decir que te meteras por ahí Para ver cómo está esa zonita Estaba bien, ¿no? ¿Esto está ahí? What the fuck? ¿Qué? Ah Dios, me creí que era de verdad Digo, un túnel de los Luritun, loco Sí, digo, un túnel de los Luritun Me he metido a vivir ahí Bueno, ya está el toro de modo rastreator Y lo peor de todo es que va a tener un montón de suerte y va a sacar un reo Ah, pero se me tiene que poner la lucecita en verde Se tiene que llenar la barra verde Y ya te pone a jugar con la naranja Mira, aquí hay algo Toma Toma Dale Toma Ah, vale, ahora lo pillo Ahora lo pillo Y Bro, aquí nada más que fragmentos de meta A mí ya revolveo la P2 Ya me he equipado Esto no da una Llevo dos horas aquí, Trini Y no me ha dado nada A ver si me sale algo, Broca Es que pillo algo, tío Me aparece alguien Mato uno o dos Y me mata el tercero Hola Cuanto azufre, loco En serio Vale, Trini Tengo tu equipo Busca mina Y yo tengo otro para mí Y dos cascos de chapa ¿Y qué somos? ¿Busca tesoro ahora o qué? Busca tesoro ¿Estás riendo de mí? Los busca tesoro Trini Busca tesoro Trini, quiero vivir aquí Tengo un globo Tengo un globo Yo quiero vivir aquí, Trini ¿En lo alto de ahí? Ahí arriba Yo ahí Ahí tú Y ahí el cama Yo te hago una base ¿Tú quieres que hagamos eso? Yo me pongo la misma Tú me protejas a mí Y el cama me proteja a mí también Voy para casa con esto A ver si llego vivo Escucha, ¿quieres que nos vayas? La Petro se lo han hecho, eh ¿Se lo han hecho? Cuando respawne vamos Ahí se están haciendo las escadoras Me voy a hacer una pistola de clavo, eh Y voy a ir a darle candela Están todos los bots O sea, el que se ha venido a limpiar esto Se ha cagao, creo, eh Me voy a bajar la paradita de metro Hostias, estoy muerto Dame una jeringa Gracias Me caigo bonde, eh Trini ¿Puedo venir pa' acá? Me caigo bonde, peng Me caigo bonde Ah, me queda uno Me queda uno Ahora me caigo bonde Hola, Trini ¿Puedo abrirme? Quita, quita Que me mata Que viene Me va a matar Métele tú, métele tú Que viene Métele tú Que me da Está una mocha Está una mocha A una Otro, otro Cayó otro, Torre Cayó otro, quita 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 A quince de vida que estoy Consangrado A los dos ¡Upa! Dios, que castaña, Trini Uh Castaña Uh Give me, give me Cacho, perro ¿Puedes picar un poquito los bots Y dejar de lutear todas las jeringas? Estoy buscando jeringas Uh, tengo una Sí, hombre Vela, chusco Eso ya lo sé yo Que he estado buscando jeringas Espérate, espérate ¿Habéis este? Ya, ya, ya Espérate, espérate A trece de vida Eh, eh, eh Hay otra para adelante, eh No la podemos hacer Sí, espérate Vamos a recuperar flechas Cama que viene Cama que viene Cama que viene Vamos, mocha O he salvado Oh, oh Cama me levanta ¿Dónde está? Aquí Uf Que vienen Que vienen Le he dado Le he dado otra Uno muerto, eh Queda uno ¿Quiere otro? Hit Le he dado Hit No le he dado Oh, oh, oh Mira Que aco me da, tío Oh, oh, oh Tore Lleva uno Mata uno Lleva otra Lleva otra Hostia que me mata Muerto ¿Vámonos? ¿No quieres seguir? Sí, a 18 de vida Hace falta limpiar Ya no la aprenderemos En el siguiente guay Hace falta limpiar esto, tío La excavadora Y... Y reciclar 23 de vida, chaval Deberíamos de matar Un par de lobitos Que salen mucho Por aquí abajo, ¿eh? O pones trampas de peces Con la otra un par de peces Matamos el Kama Y pues lo ponemos de comida De carnada Venga, lo veo Míralo, pero si... Míralo 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 ¿Qué haré? ¿Pero qué haré? Eh, nos salió un reo Oh, oh, oh Que cabrón Que me he pegado yo ahora Cogiendo Y no me ha dado ni uno Vente, vente Kama, corre Mesa de investigación, por favor Cierra No, no Mesa de investigación Me lo llevo No, hombre No, no Que te reviento, ¿eh? Toma, Tere Yo me lo llevo puesto ya, ¿eh? Uh, uh Le ha salido un piolito Eh... ¿Dónde está el reo? Mesa de investigación Y aprender Que voy a craftear No podemos craftear ¿Puedes picar unos cactus, Trini? ¿Picas qué? Cactus Sí, sí Para hacer dos rebos Vamos y nos limpiamos Las caballitos Oh, oh Una P2 ¿Ha salido una P2? Cama, tío ¿Qué caso tengo que tener cuidado? Me han dicho No veo ninguno, tío Esa de ahí enfrente Mírala Dos por dos De dos plantas Lleva mucho a doble hit Uno muerto Es otro Otro más Otro más El otro un tiro Me ha matado Muerto, muerto, muerto Dos, tres Buah Cuidado con la recicla, ¿eh? Píllalo todo Píllalo todo Yo voy a curarme Lutearlo todo Voy lleno Oye, pues bien ¿Qué llevas tú De tela y de scrap, Trini? Yo llevo 200 de scrap Y tela Nada, 30 Si yo cogí la mitad Y le doy a cama también 330 de tela 245 de scrap Tenemos para la tier, ¿eh? Seguro Toma, 100 de grasita Os podemos craftear Tornos más ¿Eh? ¿Cama? ¿Cama? Ya Que explotada La hemos pegado a un hit Cosío, chaval Que explotada Ten cuidado para ir Tienes uno delante Una que delante ¿Una que? Delante, por la orilla Por la orilla Por la orilla del agua Ese es el que vive En la basecita de la roca Pues lleva Divi, creo O por eso Ten cuidado Ya está Calma, calma Mira, mira Mira qué bonito Se veía desde aquí Mira cómo Prende el suelo Viene un tío Por aquí arriba Por la montaña, ¿eh? Sí, sí, sí Lo veo Lo bajo nuestra cama ¿Lo ves? Yo lo estoy dando Pero no Delante, a tu derecha A tu derecha No, no Ha cogido caballo Va un tiro Va un tiro Lleva cuatro, tío Voy, voy, voy Yo Me estoy tirando ¿Urión o qué? Ennaque a tu derecha A tu izquierda ¿Has matado? Sí, 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 sí Mira, ¿qué tiene? Un montón Un montón de piedra No llevo más nada Viene de la excavadora Esta es el que viene De poner la excavadora ¿Pero piedra? Piedra O piedra Vale Muerto, muerto, muerto Muerto ¿Qué dice, hermano? Buah, mochón Corre, corre, corre Mucho, muerto, muerto Puerta abierta Corre, cama, corre Voy para allá Yo también Llevo otras pedazos, tío Vete, vete Tienen cooldown Tienen cooldown Tienen cooldown Llévate, vá, te va, cama Muerto, muerto, muerto Suelte y voy, ¿eh? Muerto también Tiene que haber dos semis Sí, hay dos semis Uh, let's fucking go Qué dos mochas Le he pegado, Trini Pues voy a levantar esto un poco, ¿no? Sí Debería Es raro que esto no vuelva con la escopeta Yo creo que se han tilteado un poco Bueno, pues ya tienen dos problemas Vale, pues el code este será de una puerta adentro, ¿no? Como pille a alguien Tocándome las trampas de peces Le pongo una esposa Y lo tengo a Torwip Encerrado en la casa Me han robado todos los peces Todo ¿Quién te lo ha robado? Si estoy yo aquí arriba y no veo a nadie No lo sé Pero como lo pille Ese no juega a Torwip Oh, oh, oh No tenemos barca Trini Sí No No la quitaron No Haz tú una tabla Pero subiste al cargo con una tabla Oh, ha salido la Petro Me voy Vámonos Ahora os doy balas y la Petro Oh, 20 balitas de semi Oh Toma Balas ahí, he tirado 120, ¿vale? Vamos a guantear el bot de abajo ¿Sí? Ayúdole, calma, joder Ayúdole, corre ¿Dónde te vendió a Trini? Abajo Uy, que me da el bot de abajo ¿Lo mato? Sí, sí, mátalo, mátalo Uy, me ruséan 10 bots Oh my god Aguanta La Trini se muere, ¿eh? 20 segundos Te da tiempo, te da tiempo ¿Lo mataste? No, 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 no Pero me persiguen tres bots Aguanta No lo veo el bot ¿Vale? ¿Corto? Ya puedes levantar la cita Me abondea a mí Me abondea a mí No os muráis, por Dios Vuelvo, ¿vale? Tráete balitas Que te desmutees Que venía un mini, loco Ah, pues estaba hablando ¿Se ha ido? Sí ¿Vale, tenéis cura? Está bicheando Y lo que no sabemos Es si ha soltado uno Vale Eh, sí El tío está arriba muerto Trini Sí, pero como Blunderbuss Claro, claro Tiene una Blunderbuss ¿Y el del mini Ha palmar el colega Y se ha pirado? Me di doble hit Pues a matar cae Se ve que el bolo Ha reventado o algo, tío Oye, ¿qué pasa? ¿No sale un fusible? No Es que no me quiero ir De la Petro Por si vienen con tarjetas, tío Pero Me dan ganas de irme Por allí por la zona A levantar la casa ¿Qué decir? Escucha Escucha Vamos para la base A ver qué te parece, ¿vale? Vamos para la base Soltamos las cosas Nos vamos al supermercado Abandonado Vamos a puerto Sacamos el azul Y volvemos ¿Cómo lo ves? Nadando ¿Dónde está mi tablilla? Es el problema ahora Tore 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 Que estamos enganchados Como una paloma Parecen los perrillos Cuando hacen el amor Se han quedado enganchados Estamos enganchados Vamos a los cagos Oye, ¿y yo qué? Aquí, 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 Tore Aquí está la tuya Aquí está la tuya ¿Dónde yo estoy? ¿Cuántos barriles de 10 Estén ahí? Yo llevo uno encima Yo llevo otro O vamos a ponerlo Por fragmentos de metal Globo yendo a la Petro Tío, me cago en todo, bro Yo iría otra vez En la tabla ¿Qué quieres que te diga? Con todo lo que nos estamos trayendo Hay uno arriba En En el helipuerto Y creo que está bicheando Para acá Como me cuele La lío Solo te digo eso No me mire 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 Son dos, vale Uno lleva ballesta Vale He subido ¿Y tú? Igual, igual Vale No sale entera, creo Está justo arriba ¿Te ha visto? Escuché saltar Está pillando barriles Está pillando barriles Está rompiendo barriles Sí Bro Han limpio los botochos Han limpio los botochos Ven, ven por aquí Muerto Cuarto otro Cuidado Busca el otro ¿Vale? Va toque Lanzaquico y todo Vale, vale Estoy cubriendo la escalera De acá Que subimos Ok Me muevo la mochila El otro está por abajo Estoy debajo de vosotros Vale ¿En qué escalera subes, Trini? Yo estoy en la de la izquierda Donde la caja Donde está la caja Por ahí subí Vale Siete kickos tengo, eh En el huequecito no tampoco está Cuidado debajo de él y porta A lo mejor el tío sabe jugar, eh Caja La pillo Muerto, muerto, muerto Grande Esa es mi cama, joder ¡Oh! SMG De una pava Pilla la Trini De una pava se corre Vamos, vamos Mi tarjeta Azul y roja Let's fucking go Yo voy lleno, eh Vámonos, vámonos Sí, vámonos, vámonos No arriesguemos ¡Vámonos! Eso sí, nos tenemos que ir nadando, eh Pues a ver dónde está la tabla ahora La mía Vale, acá Aquí en mi lado En mi lado tenéis uno Yo tengo aquí una, creo En mi lado tenéis uno Vale, acá tengo Madre mía Parece Parece currion en el agua ¡Olé! ¡Olé! Easy Easy Pero está muy confiado, eh Se nos ha escuchado Varias veces Bueno, en cuanto salga la Petro Hacedla otra vez Tenemos tarjetita 120 de petróleo Tres de esos De diésel Ahora sí que es verdad Que cogí yo los diéseles Y iba y los metía por fragmentos Trini Es lo que sale la Petro ¿Lo estaban haciendo, la excavadora? Lo estaban haciendo, ¿no? Es lo que estaba mirando Pues chequeamos y los matamos Yo quiero ponerle Yo quiero ir a ponerle la cabeza De vuelta y media, eh ¿O atrevéis? Vamos Vale, uno donde la torba De enfrente con linterna ¿Vale, chavales? Es la de 30 Lo acabo de ver, ¿vale? Vale, yo me estoy colando Adentro del todo, eh Vale, yo lo tengo en la torbe En la... En la torbe En la torba esta Donde yo estoy Vale, voy para allá Tengo a uno, eh Tengo yo a uno, eh Uno muerto Vale Vale ¿Tenéis uno muy toca ahí? ¿Uno muy toca en esa torba? Me ha matado, me ha matado Tenéis dos ahí Muy toca los tenéis Muy toca Yo había uno No sé cómo Ametralladora ligera No ves la que me ha dado Ah, me ha matado Me ha matado uno Me ha matado otro Pues entonces Quedan uno o dos, Trini Vale Vale, vale Yo voy a aguantar, eh Se pelean con otros, eh Vale Hay que matarlo Antes de que vuelvan, eh Están sacando fulla, chico ¿Sí? ¿Has pillado? Sí ¿Cuánto lleva? 40 nada más Pero me voy a esperar un poquito Tira en una esquina Lo vas pillando ¿Me has visto dónde estoy, no, Tore? ¡No! El eléctrica Uno con un escopeta Uno bonde Semi está ahí Se puede lutear Y yo me voy a meter por aquí abajo ¿Vale? Me he levantado ¿Vale? Vale He matado a Tommy Vengate pa, eh Vamos, si puedes Sí, voy Voy pa' allá La casera me ha venido de frente, tío Eh Se quedó A 30 de vida, eh Lo mataron, lo mataron Uno con cedón Claro, claro Otro con semi Se están pegando ahí Eddie sin igual Nah, pero yo me voy a morir de rap, tío Ya si llevo un cuerpo rápido Nah, ya no me puedo ni mover Nah, voy a volver con algo Con un poncho Hostia, yo voy a ir con la SMG, eh Le doy una pedada a ti, cama Vale Al lado de la excavadora, Trini De la derecha La máquina excavadora Ya, ahí tengo yo un Ahí tengo yo un AP2 Y ahí está muerto el de la casera Si no, se lo han llevado ya Lo tengo delante yo, ¿vale? ¿El de la casera? Y la casera se la ha cargado Vale, voy No, no se la ha cargado No se la ha cargado No se la ha cargado Otro Saliendo de la casa Mano izquierda Los pilláis Tengo un semi aquí Son de la base que hay aquí No muerto Vale Voy pa' ti Otro muerto ¿Luzas todo ese, cama? Me voy pa' casa Tengo la casera Vete, vete, vete Vete, vete Me voy Ellos vienen por detrás peleándose Vete tú ¿Ven cama? Vale Por aquí tiene que haber cosas, seguro Mira Le metí un mochón al del fondo Trini Me voy pa' casa Otro semi tengo Otro semi tengo, nene Me voy Hay que buscar mi semi, el otro Yo tengo un semi de un cuerpo No sé si es el tuyo, pero me piro ¿Sabes qué llevo? ¿Qué llevo? Tomi Semi SMG Y casera ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? Un cuerpo lleno de armas Un cuerpo lleno de armas ¿Qué dices? Te curo, te curo, te curo Que me late el corazón Que me late el corazón Otra arma aquí Uy, mi madre Uy, mi madre Ahora toca farmear, eh Que me toca Uy, mi corazón ¿Qué lleva? Que me dar Vámonos De todo, de todo lo que te puedes imaginar Un montón de armas Una fila de armas Que me va a dar un par Otro semi aquí, Trini Lo he encontrado Me voy Vámonos, vámonos Vámonos Me voy Lo he encontrado Ay, mi madre Quedan cosas Ahora venimos, ahora venimos Ahora venimos Y van a volver ellos Y lo grubeamos Queda Menudo sardinetazos Ha llevado uno al fondo Con la casera Un cuerpo loco entero De todo Y no me entraba todo Un tieso de matallo Con todas las armas Pobre que traigo 100 HQ Uh Sin quemar Oh, me mejorando la casa Que se viene bum bum Debería Deberíamos Deberíamos ir reciclando Y aprender la garaje Ay, mi madre Todo lo que acabo de soltar Vamos a verlo Vamos a verlo Mira esa caja De un sulfur Let's go Dios, que pila de armas, ¿no? Vale, yo creo que ya No lo podemos permitir ¿No? No, no Torre 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 ¿Qué? Torre Torre Loco 200 HQ Mira, me he tomado Más armas, ¿eh? La casera la dejo, tío Y el full Para defender Me voy a coger una Un semi Me cojo No te motive Yo mi semi Escúchame Te digo una cosa Ahora que es de día Me pongo la casera Arriba En la grúa Y metemos full Fragmentos de metal ¿Eh? Lini Creo que viene uno, ¿vale? Dime Vale, vale Me voy a A la izquierda Me encontré En la vaguadita De la izquierda He visto uno, ¿sí? Lo he visto Lo he visto Lo he visto Lo veo Uno, dos Hermano Si dan aquí a mi izquierda A mi izquierda Ah, como así Sí, sí, sí ¿Todo muerto? Vale Dale a la izquierda ¿Me abre a tu izquierda? Abajo mía Abajo mía Es un pachuru Es un pachuru Es un pachuru Sí, pues mira Abajo de los cuerpos que hay ¿Muerto? ¿Muerto el del pachuru, Torre? Me han volado, Trini Me han volado Me han volado con P2 El yuki No ¿Muerto uno? No, me dan del pachuru Me cago en su madre Los pesados ¿Los mataste, Trini? Maté a uno Ah, pues entonces Y me mataron del pachuru El otro ya luteó Pues nada Vámonos Vámonos A levantar la casa Venga Hasta que salga la Petro Me cojo hacha ¿Vale? Y salgo a por madera Salgo a la que vale Lo que haría primero Es ir otra vez al supermercado Reciclarlo todo O a la cantera Que tiene el recicladora ¿No? Ya, pero La cantera, sí Sí, vamos a pegar una reciclada Que no tenemos tela Es más Le voy a meter 5 barriles, Trini Quédate de cama cubriendo ¿Vale? ¿Está limpio? Pues le voy a meter 5 barriles Le voy a aprovechar el día Voy a subir arriba A ver si está El que mataste del bol Y a tu compo, Trini ¿Vale? Llévate las 4 chapas Llévate 5 de basura Llévate los 4 Llévate los 4 Llévate los 4 cuerpos de AK Que no los queremos pan ahora mismo Llévate el mando Y el láser también ese Y los primáticos me los llevo Pues a ver los cuernos A esto cuando vengan Básicamente Cuando recicles Pillas todos los fragmentos De metal que hay Y nos vamos Tu cama dedícate A ir recogiendo las torvas Vale Y Trini es reciclar Yo me subo arriba Y chequeo Los barriles se meten aquí Aquí abajo, ¿no? Abajo, abajo Vale La máquina se enciende aquí Tengo que ir primero a seleccionar, ¿no? Le doy a arrancar ya, ¿no? Y ahora subo Y selecciono Y seleccionamos Fragmentos de metal Listo Vale, va Ellos se están matando allí De momento, nada Hay un Dos tiesos Uno con semi Yo mientras no se acerquen Y les disparo Yo te digo una cosa Yo solo quiero Reciclar esto Y largarme ahora mismo Qué sufrimiento, chaval Estoy sudando Y en movimiento, ¿sabes? Que es más difícil Tira para dentro Hasta que me quedo sin bala Lo que estoy viendo Una mochila ahí En un arbusto, ¿eh? Dos mochilas Estoy viendo Tres mochilas Igual tienen cosas, ¿eh? Entiendo dónde Y voy En la torva de 50 Tres barriles Pero que tengo aquí Otro cuerpo Vete para 50 Cama Otro Otro Vete para allá Cama Debajo del S blanco Tiene uno A la izquierda En unos arbustillos Otro Debajo del tractor Ese que tiene ahí Cama Blanco Vale Pues a la izquierda En unos arbustillos He visto otro A ver si me renderiza Por ahí Y al final Sigue recta Sigue recta Tiene otro Vas directo por ahí Vale Tiene otro Espera, Trini Ok Y me falta otro Vale Para abajo Baja para acá Para acá Para acá Para acá No, para mí Para mí Para mí Un poco a tu izquierda Un poco En la hierba En la hierba No, a tu izquierda A tu izquierda Derecha Un poco derecha Dirección torva Ahí, ahí, ahí Sigue recto Sigue recto Sigue recto En esos arbustos A tu izquierda lo tienes A tu izquierda Vale, lo veo No, ropa Vale Trini, te veo Venga ¿Cuántos fragmentos Te llevaste ya? Llevo más de una fila Hermano Vale Y 1200 de scrap ¿Vale? Ya ves Eso le vamos a tirar A garaje del tirón Garaje y motosierra Si en un airdrop Nos cae la motosierra Sería de loco O el motopico Bueno, a ver lo que está aquí Tranquilo Ahora voy para allá Y ahora vamos a ir a la petrillo En cuanto salga Eh, yo ya voy para allá Se matan Se ve que Los de la casa de abajo Ya estos son enemigos Se matan vivos, eh Bueno Mientras ellos están entretenidos Nosotros aprovechando el bug Vale, está cayendo ya Un airdrop ¿Vale? Copillo Vale Vale Te dispara, ¿no? No, no, no Motosierra Voy a enganchar lo que hay Vaqueo, ¿vale? Ya no quedará mucho por Motosierra SMG Y semi Voy a enganchar fragmentos aquí Y en la otra Y me voy, ¿vale? Yo ya pesqué lo del lado de acá Qué locura, bro Uf Si es que no vamos a hacer La casa full metal Pues queda un barrio Funcionando más otro Sí que da para otro airdrop, ¿eh? Sí, 99% Sí, valor del tiri ¿Voy tirando de martillo? Eh, mejora toda la segunda planta Antes de que no lo quiten Sí, mira Ya uno quiere venir, ¿vale? Y yo me acabo de vender Ah, no puedo subir por aquí Viene uno, ¿eh? Cuidado Le va a disparar al bot Exactamente Le dispara al bot Muerto Lo he matado Tiro el... Mata la cara Y lo looteo Es un Zaz Y no creo ni que lleve arma No lo sé He matado al bot también, ¿vale? Vale, tiene que meter la cara Esto me encanta, ¿eh? Me gusta la casera, ¿eh? ¿Y eso? Yo, yo, yo Vale, me gusta la casera, ¿eh? Derecha Izquierda Ahí lo tiene Vale, lo veo, lo veo ¿Qué tiene? Eh, tiene balas, pero... La arma se le da a la caída, ¿no? Puede ser, sí Pues... Ha muerto prácticamente ahí, ¿eh? Tiene que estar arma por ahí Y lootea el bot A ver si tiene verde, bro No, un pico Vale LR Y otra motosierra Y 40 de HQ, Trini Vale 34 Y la Petro no ha salido, ¿no? Pues yo aprovecharía ahora Para que pillemos madera Tiro external Y para arriba Ahora es lo que yo quería No, todos los cimientos ya de HQ y todo, ¿no? Eh, ¿os parece bien que tire los externas directamente a metal? A mí lo que me parece... A mí lo que me parece bien Es que me quitéis una cajita Y que mejore la pared de atrás Por eso Es lo que mejor me parece a mí ahora mismo Voy Necesito cama que vaya con urgencia Pille ya madera, bro Y Trini, tú que me creaste dos cristales Pues aquí ya podéis poner cajas de madera Metal y todo el rollo Vale Vamos a dejar ya esto En cuanto podamos Automatizar ya Ahí está Perfecto Estos van a flipar cuando vean que somos 3 Vamos a seguir, ¿eh? Oh, buenísimo Van a flipar Estoy aquí poniendo un poco purri de puerta Toma, detrás te tiro esto, ¿vale? Eso y eso No, guárdame el HQ Bueno, espérate Vale Vale Y toma Es que si no... No, ya no me queda ¿Te has pintado? ¿Te has pintado? En la caja yo, la caja Ahora nos vamos ahí arriba A toda el cama Y yo con la motosierra en un momentito No, es que se tiene que ir ya No me queda madera Voy 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que soy una máquina, tío, es que... ¡Latrini!